Buenos días, señor Sanchís. Usted ha sido imputado en marzo de 2013 por blanqueo de capital y de su ocultación por colaborar con el señor Bárcenas a blanquear dinero. ¿Podría explicarlo, por favor? Bueno, se lo volverá a explicar. Yo le había comprometido con él un crédito de tres millones de euros para una empresa que no podía recibirlos por otros cauces, nada más que porque le diésemos dinero nosotros, puesto que no tiene bienes ninguno. No tenía, ahora ha sido liquidada ya. No tenía bienes ninguno, no tenía recursos para pedir un crédito a un banco y, por lo tanto, había que darle dinero. Bueno, pedí un crédito, me dieron el crédito y su señoría interpretó que ese crédito procedía de dinero no lícito. Pero yo fui al banco y en el banco me dijeron que el dinero era lícito, me dijeron que no tenía ninguna tacha de tal, me dieron toda casa de información, se lo dieron al banco receptor, me aseguraron tal, me garanticé, como buen empresario que soy, me garanticé que el dinero que me estaban dando reunía todos los requisitos. Así lo han declarado en sede judicial ellos también. Y todo eso lo tengo acreditado y claro. Menos mal que yo tengo experiencia en este tema y no se me ocurrió que me diese un crédito, me doy el dinero, me lo llevo y se acabo. No, yo fui a enterarme de la procedencia del dinero y a mí me dijeron lo que me dijeron y costan las actas. Usted tiene una finca en Argentina. ¿En qué? Esta finca que usted tiene en Argentina. Mis hijos. Sus hijos ya, ¿no? La tenía usted y ahora tienen sus hijos. Que es una finca, entendámonos, es una finca del tamaño de Galicia. Algo más grande que Galicia, son 30.000 hectáreas, ¿no? Si no me equivoco. 30.000 hectáreas, señoría, son 300 kilómetros cuadrados, ¿no? No, no es tan grande entonces. No, ni muchísimo menos, quiero decir, años luz. 300 kilómetros cuadrados son 10 kilómetros por 30. Ya. Usted acaba de decir que en esa finca ha sido exclusivamente propiedad suya y que nunca ha tenido ninguna participación nadie. Sin embargo, acaba de explicar que ha pedido 3 millones de euros al señor Bárcenas para comercializar los productos de esa misma finca. Oiga, y al mismo año y a las mismas fechas, 40 millones al Credit Suisse y yo siempre he tenido como 60 millones o 70. Lo que le quiero decir es que hay muchas formas de ser socios. ¿Qué? Que se puede ser socio de muchas maneras en los negocios. ¿A todos los bancos que le prestan dinero son socios míos? No, pero si el señor Bárcenas le presta dinero para llevar a cabo una operación comercial en una empresa creada que, como usted bien ha dicho, no tiene ninguna propiedad de empresa, sino que tiene solamente como efecto la comercialización de una producción de una finca de un latifundio argentino, entonces yo creo que se puede decir que el señor Bárcenas invirtió su dinero en su empresa. No, señoría, no. Precisamente el señor Bárcenas no le dio el crédito a Brisco, que es la empresa a que usted se refiere. Me lo dio a mí, porque él dijo, yo sé que a ti te doy el dinero y tú me lo devuelves, pero a la empresa Brisco yo no le presto ni un céntimo. Me lo presto a mí y yo a la empresa Brisco. Entonces, Bárcenas invirtió en usted, no invirtió en sus empresas, digamos, ¿no? El señor Bárcenas es amigo mío, me dio tres millones de euros, pero oiga, que es que yo en mis empresas he tenido muchas gentes. En fin, oiga. ¿A usted mucha gente le presta tres millones de euros? Por supuesto, durante toda la vida. Pero ¿cómo no va a prestar? Oiga, creé un banco con 5.500 accionistas, presidí sociedades que cotizaban en bolsa, y yo era la presidenta, claro que me daban dinero, es que yo he tenido siempre un buen prestigio, claro que me daban dinero. Yo consideraría que alguien que presta tres millones de euros para una comercializadora, digamos, que está participando en ese negocio y que, por tanto, es difícil decir que el señor Bárcenas no participó con ese negocio. No, señoría, porque por esa regla de tres, fíjese usted la cantidad de gente que le ha prestado dinero a las empresas mías. ¿Comparte usted la titularidad de alguna cuenta bancaria con el señor Bárcenas? Nunca, jamás. ¿Y ha compartido usted la titularidad de alguna...? Nunca, jamás. Ni con él ni con nadie. Permítame, permítame. Ah. ¿Con su esposa Rosalía Iglesias? ¿Ha compartido alguna vez alguna titularidad de una empresa bancaria? ¿No sabe que es su accionista de una empresa mía durante unos años? Ah, entonces usted sí fue socio de Rosalía Iglesias en una empresa. Oiga, ¿considera usted que son socios míos los 30 o 40.000 accionistas del nuevo banco? No, yo ya le digo que yo no soy socio suya en ninguna empresa. Entonces, quería saber si la esposa de Bárcenas era socio suya en alguna empresa. Pues era una de los muchos accionistas. Nos ponía... Por una cantidad, por cierto, muy pequeña y para mí ni a la más mínima importancia, vamos. ¿De qué empresa? ¿En qué empresa en concreto? Una empresa de producir energía eléctrica. ¿Y en qué época fueron ustedes socios? Ahora la vendí, ahora como 15 años, una cosa así. Cuando la vendí, los accionistas se llevaron su dinero cada uno y ya está. ¿Podría describirnos su relación con el señor Mariano Rajoy? Pues mire, de respeto y admiración. Me parece que es un gran presidente, es muy honesto, sacrificado. Él podría vivir de maravilla en su profesión con muchísimos años que tiene y está haciendo una labor muy buena que yo la veo incumiable. No estoy de acuerdo con el 100% de lo que haga. No, 100% no. No estoy de acuerdo ni con el 100% de lo que hace mi mujer y llevo 60 años con ella. 60 años. Desde que tenía 16, ella 17 y hasta hoy siempre juntos. O sea, hasta en eso soy fiel. ¿Y desde cuándo conoce usted al señor Mariano Rajoy? Pues hace 20 años, 30 años, yo que sé, mucho tiempo. ¿En el año 2009 es posible que usted en la boda del hijo de Abel Matutes solicitase por mediación de... Bueno, que usted hiciera de mediador que el señor Rajoy le hubiera pedido a usted que usted le plantease al señor Bárcenas la posibilidad de dimitir como senador? ¿Es cierto que el señor Rajoy le pidió a usted que usted hablase con Bárcenas para que dimitiera? No, 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 yo no pidió nada el señor Rajoy. Yo al señor Bárcenas le aconsejé que dimitiese de senador, sí, señoría. ¿Y el señor Rajoy no le sugirió que hiciera esa mediación? El señor Rajoy no me dijo nada ni tiene nada que decirme. O sea, no me dijo nada. Estábamos en una boda, oiga, y allí había como 200 personas, yo que sé, pues hablaríamos de lo que fuese, pero no recuerdo haber hablado específicamente de eso. Hablemos ahora de la financiación en la etapa en que usted era tesorero, la financiación de Alianza Popular y del Partido Popular. Usted ha explicado, y es verdad que el marco jurídico era muy distinto entonces, usted ha explicado, el marco jurídico era muy distinto sobre la financiación de los partidos y, por tanto, digamos que había una ley de financiación muy laxa, en donde no había límites a las cantidades y que, por tanto, bueno, pues había un control mucho menor del que existe hoy en día. Y eso hacía, pues, que las financiaciones de los partidos efectivamente se produjesen de muchas maneras, muchas veces de manera, pues más, desde luego mucho menos auditada que hoy. ¿Ustedes llevaban una contabilidad de las donaciones con los ingresos que ustedes recibían como fondos de donación? Obviamente. Sí. Esa contabilidad estaba hecha fundamentalmente de los donantes. Usted ha dicho que normalmente en las cenas, no hoy, sino en otras declaraciones que ha hecho, que se pagaban 500.000 pesetas por estar en una cena con fraga. La cantidad mínima que yo sugería a los que vienen a cenar, que les daban vivienda a cenar, por cierto, era 500.000 pesetas. Sí. Digamos que alquilaba los cubiertos de la cena por 500.000 pesetas por cenar con fraga. Era la forma de financiación. Luego se iba anotando cada uno de los donantes de 500.000 pesetas o cantidades superiores. ¿Se iban anotando en una contabilidad? Le recuerdo, señoría, que entonces las donaciones anónimas estaban permitidas, pero sí que tomaba nota para mi conocimiento. Bueno, una cosa es que las donaciones sean anónimas porque no se puede hacer público en nombre de los donantes y otra cosa es que sean anónimas. ¿Eran anónimas al partido? ¿El partido estaba permitido recibir donaciones anónimas? No, no se pueden recibir donaciones anónimas. Lo que hay que reaccionar es que son anónimas porque no se hacen públicas hacia afuera, pero por supuesto que tiene que quedar registrado el nombre de la persona que hace nada. En aquel entonces estaban permitidas. Recuerdo, a lo mejor estoy equivocado y no lo sé, pero recuerdo que en aquel entonces estaban permitidas. Usted, en todo caso, anotaba en su contabilidad quiénes eran los donantes, ¿correcto? Sí, lo anotaba para mi propia situación de saber quiénes son los que me estaban dando dinero, tener una relación de los que acudían a las cenas y tal, que por cierto no conservo ya eso. Le voy a leer el nombre de algunas personas amigas del Partido Popular y me gustaría que me dijera si alguna de esas personas realizó donaciones de 500.000 pesetas o cantidades superiores en el tiempo en el que usted fue... No le voy a contestar ninguna, señoría, porque no soy dueño de los señores que daban el dinero. Los señores que daban el dinero pueden querer o no querer que yo diga... Permítame que le haga las preguntas igualmente y usted decide si quiere contestar o no. Pero le adelanto para que no me considere que es una falta de respeto a su señoría, porque en absoluto lo es, que yo no le vaya a contestar algo que no me competa. Yo le veo muy respetuoso, no se preocupe, no voy a interpretar nada en esa dirección. Le voy a leer los nombres. Mire, el señor Juan Miguel Villarmir, ¿recuerda usted si estuvo en alguna de las cenas, si usted le invitó, si hizo algún tipo de donación? Con todo el respeto, señoría, no voy a contestar porque no, porque no puedo. El señor Luis del Rivero. El señor José Mayor Oreja. El señor José Luis Sánchez Domínguez. El señor Manuel Contreras. Alfonso García Pozuelo. José Manuel Fernández Rubio. Gonzalo Urquijo. El señor Adolfo Sánchez García. Bueno, como no va a responder, no voy a seguir con la lista, ¿no? Pero yo creo que... ¿Conoce usted a estos señores? Aunque no me diga si... De la prensa, sí. ¿No conoce a ninguno de ellos personalmente? No, personalmente no. No. ¿Ninguno le gusta el nombre de ellos hablando nunca con ellos, ni siquiera por teléfono? No, no conoce a ninguno de ellos. Los conozco de referencia. Cuando llegaba el momento de hacer un presupuesto, porque usted, como tesorero del Partido Popular, era el responsable, digamos, de llevar las cuentas del Partido Popular y, por tanto, hacer el presupuesto en campañas electorales, me imagino, o en el uso ordinario de... ¿Quién hacía los presupuestos para los gastos ordinarios? ¿Cómo que no? Para los gastos ordinarios del Partido, en la época en que usted era tesorero, ¿quién hacía los presupuestos? Mi departamento. ¿Usted? ¿Y en época de campaña, quién hacía los presupuestos? El general, mi departamento, los provinciales, los departamentos de tesorería provinciales. ¿Este sistema que ustedes tenían de financiación, por ejemplo, organizando cenas en donde se pagaba por el cubierto, ¿se repicaba de manera idéntica en las provincias y en las comunidades autónomas? Los que podían, sí, y otros no. No era una cosa establecida de que hubiese que hacerlo. Cada uno en función de sus posibilidades. El que tenía poder de convocatoria lo hacía y el que no, pues no lo hacía. ¿Esa contabilidad que usted llevaba con las distintas donaciones del dinero que se recibía por distintas vías incluía también, por ejemplo, antes el señor Naseiro nos ha contado que en los mítines de Fraga había gente que llevaba cheques y los daba? ¿No me ha dicho eso? No, digo que lo ha dicho el señor Naseiro. Pregunto si eso pasaba también en su época. No, no, yo no. ¿No? Que Fraga iba a los mítines y los empresarios le llevaban cheques. He explicado antes. El señor Fraga me acompañaba a algunas cenas y al salir decía el latiguillo que a mí me tenía negro que decía aquí se queda Ángel para explicaros lo precario de nuestra situación, espero que podáis ayudarle. Y el tío se alargaba, el tío con perdón. Y el señor Fraga se alargaba y yo me quedaba allí. ¿Y después de las cenas con los empresarios usted pasaba la gorra? Con empresarios no, señoría. Es que como insisten ustedes con empresarios tengo que insistir yo con que no. Bien, bien, está bien. Con los donantes. Vamos a llamarle a los donantes. Perfecto. Con donantes que podían donar medio millón de pesetas en los años 80. ¿Donantes qué? Que podían donar medio millón de pesetas en los años 80. Los que iban a esas cenas de mi casa sí. Los que iban a cenas de otras casas no, señoría. Porque luego mis amigos hacían cenas en sus casas donde también invitaban a sus amigos y ahí daban lo que sean. En mi casa, con los amigos que yo llamaba, sé que podían dar el medio millón de pesetas, les decía, oye, aquí venía a mi casa a cenar, ¿verdad? Pues venga, retrátate con medio millón que don Manuel se tenía que ir de aquí con cuatro o cinco millones de pesetas o con tres o lo que fuese. Y daban escenas para seis o siete personas o cinco, no más. Sí, no, no, sí, yo no. Solamente digo que sí que, bueno, para ganar. En fin, que hace falta. Señoría, pero como todo esto es de hace más de 30 años... No, si lo que intentamos es averiguar es si más o menos las cosas se han ido apareciendo en el tiempo. Claro, señoría, yo trato de colaborar con ustedes, pero a lo mejor hay otras cosas que yo podría aconsejar y decir para que funcionemos un poco mejor. Es que esta no es una comisión para elaborar recomendaciones sobre el funcionamiento de la democracia en España. Esta es una comisión para investigar la financiación presuntamente irregular del Partido Popular y por eso es que estamos hablando de este tema. Bien, señoría, perfecto. Entonces, quería preguntarle... Cuando... Le voy a... Le voy a leer un texto. Dice... Dos cosas hay que hacer. Uno, ser muy discreto, muy diligente y saber dónde tienes que hablar y hablar poco. Primera premisa. Segunda premisa, no ser avaro. Saber de a dónde haga de ganar, dar de ganar a los otros algo. Porque tanto cuanto tú expandas el sistema por el cual puedes ganar, ganarás más, que si quieres hacerlo tú solo. Y entonces yo, conociendo como conozco al gordito, si tú decides cada vez que hay alguna cosita... O sea, tanto da que cada cosa, cada tres cosas le des una entera a él como que le des tres cosas que le des un tercio a él o un tercio o un 25 o un 10% o lo que sea. Pero dándole cualquier cosita, ese es el mejor sistema. ¿Reconoce esto que estoy leyendo? No, señora. No, pues fíjese, es la transcripción de una conversación en la que usted le decía esto al señor Paloc. No me interrumpa, por favor. Esta es la transcripción de una conversación que usted mantiene por teléfono con el señor Paloc, que entonces en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de Valencia. En donde usted lo que explica es que lo que hay que hacer es intentar repartir siempre de tal manera que el partido se lleve un trocito y luego los que hacen la gestión se puedan llevar otro trozo. En este caso eran 50 millones de pesetas y usted lo que estaba planteando era que el arquitecto corrupto que estaba dispuesto a firmar un plan urbanístico, una modificación del plan urbanístico de manera regular, el arquitecto se pudiese llevar 25 millones y los otros 25 millones fuesen 20 millones para usted y para el señor Paloc y 5 millones de pesetas para el PP. En este caso el gordito era el señor Naseiro. Entonces, quería preguntarle, ¿verifica usted que el gordito era el señor Naseiro? Niego la mayor, señoría. Niego la mayor. Lo expliqué todo en la comparecencia que sobre esto ya hizo hace veintitantos años. Le invito con la flea, yo me lo sabía hoy. Eso fue anulado por el Tribunal Supremo. No reconozco lo que usted está diciendo. No reconozco esas palabras. No reconozco esa cinta. No reconozco nada de lo que usted me está preguntando. Fue anulado por el Tribunal Supremo. Tengo una sentencia que me ampara. No debería contestarle siquiera. Pero, por respeto a usted, le estoy contestando, señoría. Porque le tengo mucho respeto a usted y a toda esta cámara. Han sido ustedes, compañeros míos, durante… En fin, yo pertenezco a esta cámara durante ocho años. No debería contestarle. Pero, ya que le contesto, no me insista demasiado, señoría. No, es decir, yo creo que una cosa es que algo no sirva como prueba judicial y otra cosa es que no exista. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Como esto no es un juzgado, esto es una comisión de investigación parlamentaria, podemos hablar de cosas que, aunque no sirvan como pruebas judiciales, sí sirven como documentos que existen. Porque las cosas existen, aunque no sean judiciales. Obviamente, señoría. Obviamente. Y usted está en su derecho a preguntarme lo que quiera. Como yo no es mi derecho de responderle lo que quiera. Pero… La verdad. La verdad, obviamente. Obviamente. Lo que quiera, la verdad. Obviamente. Tiene usted razón, la verdad. Pero, oiga. En fin. Yo he venido aquí con voluntad de ayudar y tal. Vamos a llevarnos bien, como diría coloquialmente, ¿no? Como venimos todos aquí con voluntad. Le queda un minuto. Termino. Sí. Señor Sánchez, cuando en el año 1989 el señor Fraga decide presentarse a las elecciones a la Junta de Galicia, ¿usted ayudó al señor Fraga en esa campaña? ¿Ayudé? Sí. Claro que sí. Pregunto. ¿Y cómo financiaron esa campaña? Lo que he explicado antes. Con este mismo procedimiento. No, no. Entonces, yo no tenía la tesorería. Yo no financié la campaña. La campaña la financió quien fuese el señor Fraga. Y yo ayudé a lo que he explicado antes. Contraté un tren. Envié a unos 100… Fuimos unos 100 amigos míos valencianos a Galicia. Toda la noche en el tren. Estuvimos con ellos. Nos comimos una paella que llevamos nosotros para hacer la paella para 10.000 personas. Y nos volvimos. Y eso cada uno. Se pagó su billete y sus gastos y yo pagué las paellas. ¿Ayudó este al señor Manuel Fraga a conseguir fondos para esa campaña electoral? No. No. Directamente no. No, ya no estaba yo en eso. Ya no estaba en eso. ¿Ni siquiera a nivel personal usted donó fondos a esa campaña? Ya lo acabo de explicar. De acuerdo. Sí. La siguiente pregunta. Como queda testiguado por el propio Tribunal de Cuentas, esa contabilidad que usted llevaba cuando fue tesorero reflejaba unos ingresos o unos gastos que luego no encajaban con la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas, puesto que se gastaba más, aparentemente, de lo que se ingresaba. ¿Cómo explica usted ese desajuste entre la contabilidad que usted llevaba y la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas? No tengo una explicación clara. Siempre tengo que decirle que lo mismo les pasaba a todos los demás. A ustedes no porque no existían, pero los demás partidos que estaban, sí. Última pregunta, señora Vázquez. ¿Le consta a usted que, aunque el señor Fraga no cobrase ninguna cantidad adicional como complemento salarial, hubiese algún otro dirigente del Partido Popular que cobrase algún complemento salarial? ¿En aquel entonces? Pues si no teníamos para pagar la nómina, señoría. Si la tenía que pagar a veces yo. No cobraba nadie nada. Pregúntenle ustedes al señor Restringe, que es testigo excepcional de aquello. Pregúntenle a él. Él sabe muy bien que yo le pagaba el sueldo en más de una ocasión. Si no teníamos ni para pipas, ¿cómo vamos a...? ¿Qué dice? Es que a nadie se le ocurrió jamás preguntar eso ni pedirlo. Última pregunta. Antes ha dicho, como usted sabe, los famosos papeles de Bárcenas detallan de manera muy minuciosa no solamente los ingresos en donaciones, que entiendo que son más o menos similares a las que usted recogía cuando era tesorero. En ese sentido, creo que las donaciones que refleja el señor Bárcenas en su contabilidad son muy similares a lo que usted está diciendo. Pero recoge también una serie de pagos a distintos cargos del partido. ¿Cree usted que esa contabilidad refleja los movimientos de caja que se hicieron en la caja del Partido Popular en ese momento? No le doy ninguna validez, señoría. Puede que sea fruto del cabreo. No sé de qué ha sido fruto. No me lo dijo nunca jamás. Me enteré de eso cuando apareció en la prensa estando en la cárcel. Y cuando salí de la cárcel las relaciones no eran las mismas. Pero no me consta. No me constó nunca. Nadie me lo dijo. Ninguna de las amistades que yo tenía me insinuó nunca que eso pudiese ocurrir. No tuve conocimiento ni directa ni indirectamente. Fue una sorpresa para mí. Gracias, presidente. Solo agradezco la conversación.